Nos encontramos aquí en la comunidad de Locotal, sector de Monterredondo. El día de hoy, martes 18 de febrero del año 2020. La Junta de Agua y personal de la Secretaría de Salud implementaremos hoy el hipoclorador de esta localidad. Tenemos al compañero Eduardo Rodríguez, del Centro Salud del Chile. Personas de la Región Metropolitana y la Junta de Agua de la Comunidad. El acueducto que se va y que se implementará. El caudal, como es una fuente superficial, es una siente natural. Y esto es normal, esto es lo que tenemos en este grado de contaminación. Nos sale un grado de contaminación de refuerzo de poliformes totales. Poliformes son unas bacterias que se encuentran en la naturaleza que son capaces de vivir en el escómodo de las personas y provocar enfermedades. Tenemos poliformes, se le llaman totales, y tenemos poliformes que se encuentran en las SFK urbanas. O sea, que hay presencia de las dos en el agua. Y tenemos, de la muestra que tomamos del agua que viene del acueducto, perdón. Esta, una copia es para ustedes. La temperatura, el pH, anda dentro de los niveles normales. La turbiedad, como es agua superficial, anda por 25. La combustibilidad es algo muy tratada, pero anda dentro de los niveles normales. Y los sonidos de la presión, que anda bastante bien. Aquí van las observaciones y que esta muestra procede del acueducto de la comunidad. Se abastece de acueducto natural superficial y abastece un promedio de ejercicios de vivienda. La presente muestra presenta contaminación poliforme y de coli. En su gran generalidad, los andallos físicos se encuentran dentro de los programas que están establecidos en la norma típica nacional por la calidad del agua potable. Los resultados físicos y típicos están expresados en unidades que deberían ir a más corrido. Esto es para el tiempo, si va a venir a futuro, les va a hacer una entrevista. Tenemos una reunión, digamos, de una nueva visita en el comandante. Esto es para el dictado. No, no, no. Ahora, ¿qué podemos hacer? Viendo lo que tenemos, hay otras valvulitas que de repente son más precisas. Esa tiene mucha, mucha, mucha abertura. Para si era que hay que cerrarla, cerrarla aún.